este domingo trece de agosto continúan las cuadrangulares del fútbol de la segunda división femenina de nuestro país. Sensacional partido en el estadio Carlos Ugal de Álvarez de Ciudad Quesada. A las dos de la tarde, Asociación Deportiva San Carlos versus Club Sport Cartaginés. Los dos equipos lucharán en el terreno de juego por acariciar los tres puntos y ubicarse en el primer lugar de su grupo. Vívalo, disfrútelo, a través de la pantalla del canal más deportivo de Cartago. TBC de Deportiva, el canal más deportivo de Cartago. EHGUA! Juntos scanfota, jucla IQ, a todosador remo prescri Pues Stars Light y ㄹ, es decir te parece muy icing. Tienes centrampuntos, en la completa Piku, si te parece muy